Signo zodiacal espejo, foto, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard con panicada signo del zodíaco tiene un espejo astrológico o polaridad que podría revelar mucho acerca de su vida. Un espejo astrológico describe las relaciones opuestas entre dos signos. Por ejemplo, cuando dos signos están en oposición crean un efecto contraflujo, y esto, más que ogonerlos podría complementarlos y equilibrarlos entre sí. ¿Sabes cuál es el reflejo de tu signo? Averígualo, Aries vs. Libra el signo Aries está gobernado por Marte y Libra por Venus. Estos dos signos son cardinales, lo cual, a pesar de que son muy diferentes en cuestión de personalidad, hay muchas cosas que tienen en común. Ambos son agresivos, líderes, empoderados y muy luchadores. Pero también hay cosas que los diferencian y justo eso es lo que los ayuda a encontrar el equilibrio. Los nacidos bajo el signo de Aries suelen perder la paciencia rápidamente mientras que los Libras son personas mucho más tolerantes. Esto permite que estos dos seres sean unos de los más compatibles del zodíaco. Un splas estos dos signos son altamente pasionales pero de manera distinta. Escorpio es mucho más intenso y posesivo que Tauro, por ejemplo. Tauro es más tierno y expresa lo que siente en el momento, mientras que Escorpión suele ser mucho más reservado. A pesar de que son muy diferentes en cuanto a personalidad, son signos del zodíaco que podrían llevar una relación amorosa con éxito. Lee también, los cinco mejores signos del zodíaco para tener una relación Géminis vs. Sagitario. Estos dos signos son de los más analíticos del zodíaco. Ambos siempre están en la búsqueda de respuestas para darle sentido a sus vidas. No son conformistas y ponen especial atención en los detalles al relacionarse con las demás personas. La combinación de estos signos es de las más sustanciales del zodíaco, debido a que se enriquecen mutuamente con sus perspectivas que aunque son muy parecidas, tienen sus puntos de vista que los diferencian. Cáncer vs. Capricornio Cáncer es un signo muy sentimental y Capricornio es todo lo contrario, ya que rige su vida por medio de lo físico más allá de lo emocional. La mayoría de los cánceres buscan formar lazos sentimentales sólidos, ya que esto les ayuda a equilibrar sus vidas. Sin embargo, este no es el principal objetivo para Capricornio, pues es un signo más independiente y que busca más que nada, el éxito en su vida profesional. A pesar de que son muy diferentes, hay algo que los une, ser líderes y lo suficientemente fuertes para alcanzar aquello que desean. Estos dos signos del zodíaco son sociables por naturaleza, lo que les permitirá conectarse fácilmente. Forman de las mejores parejas del zodíaco ya que ambos siempre tienen la disposición de ayudarse el uno al otro. A pesar de que tienen diferencias de personalidad muy marcadas, siempre tendrán una buena conversación y lo mejor de todo es que la armonía y sinceridad reinará en todo momento. Lee también, esto es lo único que necesitas para ser feliz, según la psicología Virgo Vs. Piscis signos soñadores y cambiantes, ambos buscan la estabilidad física y espiritual. Tanto Piscis como Virgo son amantes de ayudar al prójimo por pura convicción, son de los que piensan, vivir para servir, pues eso es lo que los hace sentirse satisfechos consigo mismos. Son desinteresados y buscan crecer espiritualmente, estos dos signos equilibran sus vidas mejor que con cualquier otra criatura del zodíaco, signos del zodíaco astrología, signo del zodíaco espejo, misterios de personalidad, signos zodiacales opuestos.